muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mario y compañeros en el tiempo y en él y antes de antes de eliminar el bloque azul voy por otro lado ya verán porqué si mal no recuerdo es aquí si mi memoria no me falla y también así yo creí que haberlo dejado pero no no podría ser más equivocado y listo hola habéis vuelto jugamos sí adelante me acaba de dar cuenta una de una cosa qué que si había como una especie que a mí hay un lugar secreto en este lugar y no 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 me había dado cuenta no mire cuántas hay que recoger pero eso da igual lo que me interesa hay una segunda intención con respecto a lo de este minijuego si mejor me voy por acá para no ser que termine perdiéndome algo y veamos no podía estar más acertado wow muchos bloques veamos qué es esa medalla dinámica aumenta la potencia pero usar dos objetos no no me interesa usar dos objetos significa gastarlos así que no no me interesa así que da igual pues sí esa no era la intención que quería si ese no era lo que quería hacer como que hay algo más que eso y por los diamantes que el minijuego iba poco el minijuego con una segunda intención que es como decía y a recoger lo que me falta y ya están los cabos ya están atados los cabos sueltos y listo ya estamos ya hemos conseguido lo que quería hemos dejado a cierto lugar a donde estaba el minijuego de las de los de recoger diamantes y si creo que no estaba por lo visto no estaba justo después de caer sino luego y ahora sí ya eliminamos el bloque azul y ahora sí bajamos por el ascensor tron rocas ya no hay bloques en el camino en nuestro camino bajamos este ascensor es bastante brusco al caer guau mira cómo encajan guau aquí está la princesa peach guau ahí está el príncipe bowser jajajaja no creáis que me tuve que marchar de la isla de yoshi a la fuerza me marché porque yo quise y ahora he vuelto a vengarme de vosotros y aquí tenemos al rey bowser guau jajajaja este pequeñajo ha enfurecido me recuerda a mí este pequeñajo enfurecido me recuerda a mí cuando era más joven qué malo es si supiera que ese es él uniré fuerzas con él y los aplastaremos que como llegó la hora de la verdad el ganador se lo lleva todo que comience la batalla contra los koopas contra los bowser el rey y el príncipe el rey koopa y el príncipe koopa veamos qué tal le va con el frío ups aunque pude haber usado los pimientones rojos pero bueno ups me equivoqué creo que tardé más de lo que debía ahora los pimientos rojos para darle más fuerte al rey koopa wow eso es tandem koopa tandem bowser estamos ya potenciados pero necesito curarme no pastillas champi la última y llegó el momento de las flores de hielo de nuevo toma ups ese bowser es engañoso es bastante troll ups ah el príncipe koopa el príncipe bowser ups F llegó el momento de revivir a mario ups dije revivirlo como se nota que esta es una batalla difícil que no se note que son de la realeza y bueno porque no vamos a usar los pimientos verdes ups no calculé muy bien aún me cuesta calcular esto es de lo más seguro hora de usar las pastillas las super pastillas champi y usar tandem como a Luigi se le está quemando la cola voy a curarlo con hierbas y a usar un champiñón cura poquito listo como que va ya me voy aprendiendo tan de culpa ups y no calculé muy bien bueno hora de los pimientos rojos y ahora nuestro ataque y defensa han sido mejorados listos creo que vacilé demasiado creí haber calculado muy bien oh oh y Luigi cayó bueno ve Luigi hora de resucitar a Luigi y Mario hora de darle un golpe con las flores de hielo ups vaya troll olé casi me engaña el príncipe Bowser puede curar al rey de copa toma y le hacemos daño al príncipe Bowser y llegó el momento de atacar al príncipe Bowser ya que el Bowser ya que el rey Bowser está afuera toma hora de las flores de hielo hora de las flores de hielo toma ops no calculé muy bien aún no aún cuesta calcular muy bien flores de hielo le hacemos la emprienda a los Koopa a los Bowser y chomp yo te elijo veamos ops me que ok el tono ops y me equivoqué de botón bueno le hacemos un buen daño y regresa el rey Koopa mmm lo que estaban esperando cañones lo que el público esperaba va ops me está equivocando el botón creo que lo dudé demasiado ole uy casi me quemo casi vamos con los trampolines a ver como me da mera what wow derrotamos a Bowser y ahora solamente queda el príncipe Bowser vaya vaya sorpresa no me lo eso sí que no me lo esperaba pero bueno vamos con las flores de fuego vamos a a vamos fuego contra fuego toma mmm por qué no ups me equivoqué botón veamos creo que no es suficiente para acabar con el príncipe Koopa ops aún no calculo muy bien pero bueno hora de las flores de hielo todavía no hora de los cañones es wow hace tiempo que no nos damos golpes de gracia con el cañón así a cuánto y hemos derrotado y hemos derrotado al dúo mario y luigi digo al dúo bowser al dúo de bowser y bebé bowser vaya vaya que podrían ser de los hermanos mario adultos y bebés para si no nos enfrentamos a bowser tanto adulto como bebé parece que el volcán va a erupcionar a Oh o e le e Wow, pequeño, sigue creciendo ya, esté más fuerte y malo Algún día se cree más grande, más fuerte y más malo que tú, grandullón Como que los Bowser ignoran que son ellos mismos en su respectiva etapa Bueno, después de todo son Bowser, al fin y al cabo Ah, y se vio pasar un platillo volador Wow, aterrizó el bebé Bowser en un platillo volador Tremenda roca debe haber dañado la nave O quizás sea resistente a los objetos pesados que caen del cielo Wow, están destruyendo la montaña, digo, el volcán Es que montaña Wow Justo cuando ya la habían rescatado En la nave nos derrisa ¿Quién sabe dónde caerá el bebé Mario? Wow, vaya suerte La suerte de Mario va de su lado Vaya forma de caer de Luigi Veamos a dónde caerá el bebé Luigi ¿Conociendo la suerte de Luigi? Eso mismo Ese Luigi sí que tiene mala suerte Parece que la princesa Peach no se encuentra aquí Quizás esté escondida en algún lugar de la nave Debemos encontrarla Por supuesto Vaya como caerá yo Luigi Bueno, es Luigi al fin y al cabo Y ahora sí Tenemos una judía Veamos Otra judía Sé que debería dejar el video por ahí Pero no quiero dejarlo con algunas cosas que podría correr Que podría correrlas en su momento Pues sí Bueno Y luego termino explorando todo Sin saber que Sin Antes acabar El video Ya está todo despejado de judías Así que lo vamos a dejar por ahí Si les gustó No olviden darle Un champi like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!